La pelota que la tira el equipo compatriota, llega al fondo, hágalo, hágalo el centro, sacaron, vamos a gol, 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 gol. Gol, 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 gol Uruguay 1, Venezuela 0. El arranque soñado, porque le pudimos poner una pelota para Cavani que corrió hasta el fondo, metió el centro, ellos la sacaron pero apareció el Tancur, ahí, en el borde del área, para poner el 1 a 0, para poner la casa en orden, para tranquilizar todo, para estar ganando, que es lo que se precisa. Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este. Allí pelea, Pelistri, lo ayuda a Cavani, va a pelear, va a saltar, va a arrestar la pelota, Ferraresi había falta, dice el árbitro que no, que siga el fútbol, el Tancur que viene jugando la pelota más atrás, allí aparece el José María Jiménez que viene abriendo para el capitana, para Diego Godín, avanza Godín, se anima a Godín, y va a Godín, y va a Pelistri, va a pagarle, se mete en el área, atrás. ¡GOL! 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 ¡Bol! ¡Bol! De Uruguay, Georgian de Arrajaeta en el 23 dibujó, brotó la lampada Penistri, los amontonó los de Parramo llegó al fondo, la tocó atrás y aparece es el del flamenco, el de nuevo Berlín, para marcar el segundo, Uruguay 2, Venezuela 0, Giorgian de Arrascaeta, el cocho, 2 a 0. Pero este es el bautismo de selección de Pellistri, venía un pase del capitán, y el capitán cuando le agarró Pellistri y empezó a correr por el costado, le decía dame laca adelante, y Pellistri de cara sucia siguió él, y amontonó jugadores, y llegó hasta el fondo, y después lo único que tuvo que hacer de Arrascaeta fue tocarla, el 80% del gol es el bautismo de Pellistri en la selección, ganamos 2 a 0, se necesita esta tranquilidad, bien por Uruguay, bien parado, marcando como hay que marcar, y jugando como hay que jugar. Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este. Araujo va a tirar por este lado la baja de pecho de Arrascaeta, dejá lo que sea, dejá lo que sea, cabale, suave, Arrascaeta, cabale, gol, 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 gol ¡Qué lindo empezar el partido con un gol! ¡Qué lindo terminar el primer tiempo con un gol! Y encima, en la mitad del partido, en la mitad del primer tiempo, haber hecho otro. ¡Espectacular lo de Uruguay en ataque! ¡Notable lo de Uruguay en ataque! ¡Por todos lados aparecen! ¡Por todos lados aparecemos! ¡Es lindo ver al Estadio Centenario a disfrutar! ¡3 a 0 en el primer tiempo! ¡Gracias muchachos! ¡Queremos ir a Catar! ¡Ustedes! ¡Ustedes quieren ir a Catar! ¡Y lo demuestran! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá el capitán! ¡Mirá Jiménez! ¡Aplaudiendo y batiendo los brazos junto con la gente! Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este. ¡Ay, amarilla! Para el jugador Jefferson Soteldo, en el equipo venezolano, le va a pegar Suárez. Habla también Chancellor con el árbitro diciéndole, pero mirá la pelota que tapó. Ahora le va a tener que romper el arco, así lo erre Suárez, ¿verdad? El árbitro le dice, hasta que no te toque el pito vos nada che! ¡Habla con Chancellor! ¡Le dice, aflojó un poco! ¡A ver, Lucho! ¡Lucho! 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 ¡Venezuela 0! ¡Venezuela 0! Vos sabés que, sinceramente, pensé que Suárez la iba a partir al medio, pero no. Le pegó contra el otro palo. Pero eso sí, se afirmó y esa no la sacaban ni tres arqueros juntos. Gana Uruguay 4 a 0. En un remate que primero lo atajaron, pero se habían adelantado. Y entonces después fue Suárez y dijo dos veces, no te perdono. Y le reventó el arco contra el otro palo. Fútbol, 88.1 FM, Punta del Este. ¡Ay! ¡Lucho! 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 ¡Lucho!